Bueno, estamos aquí en el Hogar El Alba, en una reunión muy importante, una asamblea de elecciones de la Mesa de Instituciones del Ministro Rivadavia, en la cual fue electa o elegida entre todos sus compañeros Sandra Torrilla. Así que vamos a hablar con el anfitrión, primeramente nos cuenta su nombre y vamos a hablar con Sandra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, Ernesto del Flujel, de aquí del Hogar El Alba, trabajando y colaborando con el hogar, con los chicos y con todo el barrio, que lo vamos conociendo justamente a través de Sandra, que es la que nos trae las inquietudes del barrio, las necesidades, en la que nosotros podemos ayudar y en la que ellos nos pueden ayudar a nosotros. Así que interactuamos todo el tiempo, todos los días, no cuando nos reunimos, sino a través de todos los días, a través de los celulares y de vehículos que van y vienen para ambos lados. Este grupo de instituciones que conforman la mesa de instituciones son muy solidarios, trabajan mucho para el beneficio de la comunidad. Y bueno, y Sandra es el nexo prácticamente con ustedes, así que bueno, esto de ser ella eleta, ahora la presenta, tendrá mayor posibilidad de ayuda para el hogar. Exacto, así que el hecho de conocer las necesidades, un poco lo que decíamos recién, las necesidades que las escuchamos a través de ella y conocernos con otras instituciones que estamos tan cerquitas y que padecen lo mismo que padecen los chicos que nosotros albergamos acá, nos ayuda a interactuar y ver que lo que hacemos siempre es poco. Así que nos entusiasma ver otras personas que, dejando de lado tal vez sus cosas personales, su familia, su tiempo, se dedican también a hacer el bien al prójimo sin mirar a quién. Bueno, Sandra, ¿cómo te sentís ahora con mayor responsabilidad? Ahora sos la presidenta, aunque trabajaba siempre como si fuera una presidenta. Secretaria general, porque era así como estaba denominado. Y yo contenta, contenta por estar acompañado de esta hermosa gente que tiene desarrollado actividades concretas para los vecinos de nuestra querida localidad del ministro Rivadavia. Quiero nombrar a cada uno, a Karina El Renacer, que hace un trabajo y una labor muy importante en el barrio Madre de Plaza de Mayo, que está con todo su equipo, siempre acompañada de gente. A Rosana, de la Capilla Sagrado Corazón de Los Pinos, que también desarrollan un trabajo importante con los chicos y ha tenido en este año, o desde que los conozco, un incremento impresionante en la parte de iglesia y sobre todo de chicos. Yo cuando fui había menos chicos y hoy voy y explota de chicos cada actividad que hacen. También hoy le dimos la bienvenida a Cura Brochero, que ellos están trabajando en un barrio de nuestra querida localidad, donde hay muchas carencias. Está también Ana Claudia del Borde, que ellos están hace 20 y pico de años trabajando en la localidad, los reyes del carnaval, como yo los llamo, en la querida localidad del ministro Rivadavia. Está Celeste también de pancitas llenas, que ellos también hacen. Todos hacemos labores para los chicos y lo hacemos con total dedicación, como dijo Ernesto, aportando un granito de arena, dejando nuestras familias de lado, invitando a nuestras familias que nos acompañen. Así que también no me quiero olvidar que está ahí San Cayetano, está la Unión Vecinal de San Juan y también están mis compañeros representando a la Sociedad de Fomento San Juan de Corimayo, a la cual yo pertenezco. También, bueno, abiertos a todas las instituciones que se quieran sumar. Y bueno, ahora próximamente la primera actividad de la mesa va a ser el festejo de reyes. Ah, buenísimo. Donde vamos a tener varios puntos donde vamos a recorrer con los reyes. Y seguramente la manera más inmediata de hacer la difusión va a ser a través de las redes sociales y vamos a plantear horarios para cada punto para la convocatoria. Bueno, cura brochero, ¿dónde se encuentra? Bueno, nosotros nos encontramos en un predio que está alojado en República y Sarcione. Es un predio de 27 familias. Nos aceptaron, entramos con la Virgen de Luján y hoy estamos nombrados como Centro Misionero Cura Brochero. Y trabajar, volvemos a lo mismo, a trabajar con los chicos, muchos chicos, trabajar un poquito con las familias que nos ayudan, aportan su granito de arena. Y bueno, gracias a mis compañeros, ir haciendo las cosas día a día. Y hoy colaborando con la mesa de instituciones, por primera vez vinimos para estos lados y bueno, nos pareció lindo. Y darle para adelante, para los reyes. Muy bien. A ver, ¿quién más va a hablar? Presentate. Hola, yo soy Karina Cruz del Renacer y acá contenta por la elección de los compañeros que se sabe que en todos lados, que Sandra es la cara visible de todos, que siempre está al frente de todos nosotros. Y que gracias a ella tenemos entrada en todos lados y tenemos colaboración de todos. Y bueno, acá, dándole para adelante, como dice el compañero, vamos con los reyes y empieza las colonias también. Entre colonia y reyes vamos a estar ocupados, muy ocupados de la semana esta, del 4 al 8, así que bueno, ahí estamos ya recibiendo la colaboración de todos y principalmente de Sandra, que siempre va al frente de todos. Me decís tu nombre y tu institución. Cruz Karina del Renacer. ¿Te va a hablar también? Sí, yo soy de Gallardo Rosana, soy de la Capilla Sagrado Corazón de Los Pinos y bueno, nos sumamos también a la mesa de instituciones hace un par de años y venimos trabajando junto con ellos, que nos ayudó por ahí a acceder a más cosas con los chicos, a poder darles una colonia, a poder llegar a un bolsón de mercadería. Entonces, bueno, seguimos trabajando y bueno, contento de que Sandra haya sido puesta en el lugar de secretaria porque bueno, lo tiene bien merecido. Bueno, Sandra, como secretaria, Odierna, ¿por dónde anda? ¿Va a seguir colaborando con ustedes? Sí, Odierna seguramente dio un paso al costado por unas cuestiones personales que seguramente después va a comentar, pero sabe que tiene como compañero las puertas abiertas cuando se quiera volver a integrar. Y bueno, el mensaje que quería dejarle a la gente del Ministro de Redavia es que este año, 2016, nos encuentre unidos, con mucha salud y que sea próspero y que crezcamos en todos los sentidos del Ministro de Redavia, que lo necesitamos. Y bueno, estamos a disposición de la comunidad como siempre. Gracias. Gracias a vos por... Felicitaciones.